18 presos murieron el domingo y el lunes en dos cárceles de Brasil por violentos enfrentamientos entre las dos mayores facciones del crimen organizado. La violencia comenzó el domingo en una penitenciaría de Roraima en el norte del país, donde murieron 10 presos según un nuevo balance. Inicialmente se habían formado de 25 fallecidos. Los internos estaban armados con piedras y pedazos de madera que arrancaron de los muros y con estos pedazos decapitaron a sus rivales, indicó la encargada de prensa del gobierno de Roraima. La misma guerra entre bandas rivales se cobró lunes la vida de otros ocho presos, esta vez en una cárcel del estado Rondonia. Allí los reclusos fueron carbonizados. Según autoridades, la facción del crimen organizado Primer Comando de la Capital dio la orden de matar a los miembros de la facción rival Comando Vermelio en todas las prisiones del país. Los motines y enfrentamientos son muy frecuentes dentro de los presidios en Brasil, donde la población carcelaria era de 622.000 personas a fines de 2014. Se trata de la cuarta mayor población penal del mundo detrás de Estados Unidos, China y Rusia.